Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a una nueva review de la Orden del Águila. Hoy os traemos el juego Unoflex, una variante del famosísimo juego de la caja roja de Un. Bueno, en este caso tenemos también 112 cartas y unas instrucciones que vamos a leer ahora, porque sinceramente no sé muy bien cómo van las reglas del juego. Bueno, por lo que pone aquí las reglas flex tienen dos lados, un lado normal y un lado flex. Esto es muy parecido al flip, si no me equivoco. Hay una que se llama el flip, las cartas son, por un lado son como moradas, azules y demás. Bueno, pues tenemos la caja, sus instrucciones en todos los idiomas y los paquetes de cartas. Ahora no vienen con el plástico, el tema este de la ecología, pero bueno, a ver, vamos a ver qué cartas hay. Bueno, bueno, unas cartas muy parecidas a las originales, porque ahora les ha dado a Mattel por sacar la variante 1, bueno, también sacaron el 2 y luego por el Genome Futura acaben sacando el 3. Así que bueno, pues tenemos aquí todas las cartas rojos, el chupate 2, este es uno grupal. Bueno, está bastante bien. Así que nada, vamos a leer un poco las instrucciones. A ver si lo encuentro en español. Se juega al calumno clásico, haciendo coincidir el color del número con el símbolo, pero este juego incluye en cartas flex, que tienen dos lados que les permiten cambiar de color. Ah, serán estas, se podrá cambiar. Que pueden, también hay cartas especiales y comodines, más detalles a continuación. Y bueno, aquí hay un poco, igual que Juan del 1, se grita 1, aquí por ejemplo tenemos las cartas flex, que por un lado son normales, y luego durante la partida se pueden cambiar. Está muy parecido al, como decía al principio, al flip. Es un juego, una variante también de este 1. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado la review. Somos la orden del águila y nada, espero que le deis me gusta y compartís el vídeo. Cuidaros todos, adiós.